Música Mi nena, yo prefiero que lo suelto entre mis dedos Oh mi nena, yo prefiero que lo largo entre mis dedos Música Oh mi nena, yo prefiero que lo suelto entre mis dedos Oh mi nena, yo prefiero que lo largo entre mis dedos Música Vamos a la pista, tú pones una sin detención, baila, te dices que me amas Juego con un pelo y no das el dedo Oh nena, me gusta suelto Oh mi nena, yo prefiero que lo suelto entre mis dedos Oh mi nena, yo prefiero que lo largo entre mis dedos Música 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 Música